...que tiene que ver con el rubro Revelación Femenina. Las nominadas son... De Wittgenstein y Rassen, dos filósofos de Oxford. Alexia Moyano, Filosofía de Vida. Al revés, al revés. Perdón, no sé mucho de filosofía. Ana, ¿cómo entraste? Con la llave que está... Martina Guzmán, Extraños en un tren. No, ya sé que es tu única llave, la voy a dejar en su lugar. ¿Me podés decir qué estás haciendo acá? En el sello murmuran, ¡dejen ya los lazos coloniales! Monina Bonelli, Hunda en el Belgrano. Buscando nuevos mercados de la orden. Paula Reque, Ana Mía. ¿Vamos? Vamos, Boris. Vamos. Damos comienzo. Y la ganadora de la revelación femenina es Paula Reca. Primer hace de la noche que se va a manos de Paula Reca por su trabajo en el musical Mamma Mía. Una joven con todos los sueños allí, con ganas de casarse y no así su madre. Paula Reca, primer hace de la noche por su trabajo en Mamma Mía, revelación femenina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a Ace por el premio. Muchas gracias al director de esta obra, Robert McQueen, un hombre hermoso que vio en mí a Sophie Sheridan, un personaje que recordaré siempre. Gracias a T4F, a todas las personas que trabajaron en Mamma Mía, el elenco, Gerardo Gardelín, Rocio Conway, Marisol Otero, fue un placer contar esta historia con vos. Y a mis papás, a mis hermanos, hermanas, a mis amigos, si yo no pudiera celebrar este premio con ustedes esta noche, la verdad es que no tendría ningún sentido para mí. Muchas gracias. El aplauso para Paula Reca, revelación femenina. Y para continuar con esta entrega que estamos viviendo a través de la televisión pública, le pido...